Con esto saludamos para el amigo Raúl Martínez Cruz que se encuentra en Santa María, California Música Música Con esto saludamos para el amigo Oliver Solano que se encuentra en Santa María, California Música Música Con esto saludamos para el amigo Llorado García, Agustín, Aya, El Colonia, Santa Lucía, Guerrero Música Música Música